Gracias por mantenerse en sintonía de su programa, de su espacio, buenos días. Nosotros en este momento continuamos conversando con Domingo Salgado, el exdirector del Instituto de Estudios Jurídicos en el Estado Lara, que por supuesto vamos a profundizar un poco más de la jornada que ustedes van a estar realizando y los temas que se van a estar allí debatiendo. Sí, fíjate que a nosotros no nos fue muy difícil este año tomar un tema jurídico, de análisis jurídico, pero que finalmente es una forma de hacer protesta. Yo creo que los profesionales de este país, no solo los abogados, sino los abogados, los periodistas, los politólogos, mira, están llamados al análisis, al análisis permanente del hecho jurídico político que se está viviendo en el país, lo cual no es fácil, realmente no es un tema fácil. Ver un Estado donde los poderes están enfrentados, ¿verdad? Porque sin temor hay que decir que eso es una realidad. Nosotros tenemos los poderes del Estado enfrentados, haciendo política, cuando en vez de estar resolviendo los fines propios del Estado, bueno, mira, genera una situación bien preocupante. Y eso por supuesto motivó a que el directorio del Instituto de Estudios Jurídicos, que con orgullo debo decir que es el Instituto de Estudios Jurídicos más antiguo que tiene Venezuela. Si bien es cierto, estas son las 42 jornadas, ya nuestro Instituto pasa los 50 años de edad. Ya realmente comienza a ser un adulto mayor el Instituto de Estudios Jurídicos. Bueno, mira, de manera unánime, los directores dijimos, este es el tema pertinente en este momento. No es que los otros temas jurídicos no sean importantes, pero bueno, nada hacemos con desarrollar las diversas instituciones del derecho si la base del derecho, que es el derecho constitucional, en este momento tiene una herida de muerte, tiene un tiro en el ala bien importante. Entonces, ese es quizás el por qué nos inclinamos hacia este tema. la democracia, que es la base fundamental de nuestra república, y bueno, y el análisis de la constitución que pareciera encontrarse en este momento enfrentado a la democracia. Recordemos nuevamente el sitio donde se va a estar desarrollando esta jornada, y justamente el coste de la mesa. Sí, fíjate, mira, las jornadas se van a celebrar desde el 30 de marzo, del 30 de marzo al 1 de abril, en las instalaciones de Vale la Cuña, el Hotel Príncipe de Articimetro, y nos hemos traído, hemos logrado la confirmación de importantes ponentes. Yo quisiera nombrarlos rápidamente, el doctor José Ignacio Hernández, docente de la Universidad Central de Venezuela, el doctor Ramón Guillermo Abeledo, que muchos lo conocieron única y exclusivamente como el coordinador de la mesa de la unidad, pero es que el doctor Guillermo Abeledo también fue un parlamentario de la mal llamada Cuarta República, con una altísima experiencia parlamentaria, profesor universitario. El doctor Román Duque Corredor, que fue ex magistrado de la extinta Corte Suprema de Justicia, ex presidente de la Sala Político-Administrativa. La doctora Cecilia Sosa Gómez, que fue la última presidenta de la Corte Suprema de Justicia antes de la modificación de la Constitución Nacional. El doctor Pierre Paolo Paceri, ex magistrado de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y también director de nuestro instituto. El doctor Gustavo Linares Benzo, fue procurador general de la República. El doctor Jesús María Casal, que es el actual consultor jurídico de la Asamblea Nacional. El doctor Raúl Arrieta, profesor de la Universidad Central de Venezuela. El doctor Eduardo Fernández, quien también tuvo una destacada participación política, pero también es un destacado académico. Y el doctor Henry Ramos Alú, que no solo es político, parlamentario, y que evidentemente todo el mundo conoce por su última participación como presidente de la Asamblea Nacional, sino también que es un destacado académico y accedió a compartir con nosotros la actividad. No me preguntaba, es que decía, bueno, porque aquí no hay también algún representante del oficialismo. Mira, cada vez que nosotros hacemos el panel de los posibles profesores, se hace una revisión de todas las personas que pudieran participar. se mencionaron algunos nombres de voceros del oficialismo, pero bueno, lamentablemente no confirmaron su participación y las jornadas tenían que encaminarse. Es muy importante que menciones esto porque algunas personas piensan que se tiene discriminación por las tendencias políticas y que se les realizó la invitación y en este caso ellos no respondieron ante la misma. También un tema muy importante, los postos. Sí, fíjate, mira, en primer lugar sobre el tema de la discriminación. Si en algún sitio no existe discriminación, no es en la academia. La academia es un foro de discusión de ideas políticas. En la academia, y desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista académico, y por supuesto con muchísimo respeto, están abiertas las puertas de todos aquellos que quieran participar y dar su opinión. Los costos, mira, prácticamente están completamente subsidiados por el instituto. Los costos van desde la tarifa más baja para el estudiante, porque queremos que el estudiante se prepare, no solo el estudiante de Derecho, los distintos líderes de los centros de estudiantes de las distintas facultades del país están invitados a la participación con un costo mínimo de 6.000 bolívares, para ellos, a un costo más alto de 22.000 bolívares para el caso de los profesionales. La invitación no es solo a los abogados, y por eso cuando decimos es un foro abierto, es un foro libre, porque la invitación no está dada única y exclusivamente a los abogados, sino, repito, a todos los profesionales del país. Con un énfasis especial a los periodistas, a los licenciados en comunicación social, deben prepararse en el tema, sobre todo cuando existen tantas opiniones que generan confusión, así de sencillo. Y la única forma de poder ustedes efectuar un verdadero análisis sobre la opinión, sobre la noticia, es también conociendo sobre el tema, así de sencillo. La invitación final a los televidentes para que participen en esta importante jornada. Mira, este evento se da una sola vez al año, ¿verdad? Y ya lo mencionaba el doctor Néstor Álvarez, y quizás recordando las palabras de nuestro mentor Ricardo Hernández Álvarez, ya fallecido, y a quien se le dé hoy en día el nombre del Instituto, el verdadero año judicial de Venezuela, no comienza sino con la jornada de Domínguez Escobar. Esto era porque anteriormente las jornadas también se hacían en el mes de enero, y hace cuatro años fueron mudadas al mes de marzo, pero los académicos seguimos entendiendo lo igual. Este es un evento esperado todos los años, sabemos de que en este momento la situación país a veces obliga a que los profesionales estén como más ocupados hasta en hacer las colas para poder adquirir comida, ¿verdad? Sabemos que eso para muchos es una realidad que es virtual, etcétera, pero algunos compramos todavía donde se hacen algunas colas, entonces, bueno, muchos profesionales están es ocupados de esa situación, pero este evento, repito, es una sola vez el año y este año lo hemos hecho con muy poquita participación, solo son 180 cupos, al día de hoy, al día de ayer que fue el último balance, ya iban más de 125 cupos ya reservados, bueno, de manera tal de que lo que quedan son 60 cupos aproximadamente, hay que correr e inscribirse. ¿Dónde pueden inscribirse? Yo creo que es importante repetir, si ustedes me lo permiten, la dirección o nuestras distintas redes sociales donde pueden ubicar la dirección, el Twitter o Twitter es arroba IEJELARA Venezuela, es Instituto de Estudio Jurídico del Estado Lara Venezuela, un poco complicada la dirección, en Facebook igualmente IEJEL Estado Lara, o en Instagram es Instituto de Estudio Jurídico Lara y pueden conseguir toda la dirección, nuestros teléfonos de oficina es el 0251 252 252 1401 0251 252 1401 allí pueden obtener la información y si no, acercarse directamente al Instituto de Estudio Jurídico del Estado Lara que queda dentro del Colegio de Abogados del Estado Lara al frente del Parque Bararida allí no hay pele porque ya eso pasa a ser un ícono del Estado no hay que por supuesto temas que a todos nos interesan en el país así es más que todos los profesionales muchísimas gracias a ustedes por la invitación por acompañarnos en esta oportunidad estamos conversando con Domingo Salgado director del Instituto de Estudios Jurídicos en el Estado Lara así que hacemos una pausa siempre estamos en la Coma de su espacio buenos días gracias 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 por ver el video.